yo voy a necesitar esta base que es para poner flores super linda con bastantes cristales muy muy hermosa unas flores voy a necesitar también esta cinta roja si tienen dorada mucho mejor voy a necesitar este broche es súper bonito que no recuerdo dónde lo compré este broche yo lo voy a utilizar en otra manualidad tijeras rustic y una pistola de glue y algunas flores cherries nochebuenas esto lo que vamos a utilizar ahorita chicas para no estar gastando en comprar lo que son más cortinas para el baño así que yo voy a personalizar la mía como vieron mi cortina es una cortina blanca así que la podemos personalizar vamos a cortar las cintas chicas en cuatro pedazos grande mediana pequeña y la más pequeña para empezar esta manualidad ok chicas para esta manualidad vamos a tomar la cinta más grande voy a empezar a trabajar con esta entonces lo que voy a ir haciendo chicas es que voy a ir pegando cositas en la cinta para que se vea bonito entonces vamos a ir haciendo esto y luego ustedes verán para que lo estemos haciendo y ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer la siguiente de la misma manera, chicas ¡Gracias! 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 Voy a poner esta flor roja brillante Chicas, y así vamos a decorar los cuatro pedazos de cintas Chicas, para lo siguiente que voy a hacer es que con silicona caliente voy a tratar de pegar esto en la parte de aquí para que se vea bonito O más o menos por aquí Ok, chicas, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a poner lo que acabamos de hacer y van a escuchar un poquito de ruido por el lado Ok, las vamos a meter por aquí Y con la misma cinta vamos a hacerle un nudito O le pueden poner una pinza, yo en este caso no tengo, chicas Y vamos a tratar que se escondan así ¿Vean? Así Esa es la primera Todos estos productos son del dólar, todas las flores, las cherries, todo lo que ven la cinta, todo es del dólar Y por último vamos a hacerle un nudito Y por último vamos a poner ya la más pequeña Así de hermosa quedó la guirnada La verdad, chicas, quedó más hermosa de lo que me imaginé Y como vieron, chicas, con estas cosas del dólar que se ven súper hermosos No tuvimos que pegar nada en lo que es la cortina No tuvimos que comprar otra cortina Esta cortina es muy funcional porque es blanca con unos destellitos en plata Súper linda Y también el diseño que trae es súper hermoso Así que ven, chicas, así podemos hacer varias de estas guirnaldas Para decorar lo que son nuestras cortinas Y no tenemos que así comprar cortinas o comprar decoración Porque prácticamente aquí está Súper lindo, chicas Déjenme en comentarios si les ha gustado Si ustedes la van a hacer Ahora vamos a seguir al siguiente paso, chicas Que es decorar lo que es el baño Vamos a seguirlo decorando, chicas Esto sí lo voy a estar quitando Que esté de mi decoración que puse anteriormente Chicas, tengo este bonito chongo en rosado brillante Ustedes pudieran poner un chongo rojo Lo cual yo también pudiera hacerlo Y voy a estar tratando de hacerlo después Eso se lo voy a enseñar ya en el tour de la decoración completa de mi casa De todo lo que hice de Navidad Que ese va a ser el siguiente video, creo, chicas Pero por mientras le voy a estar poniendo este Entonces, chicas, así es como queda Le da un toque bonito, un toque diferente Y me gusta, la verdad Para que esto no quede así vacío, chicas Pudiéramos poner decoración Yo no tengo mucha, como les digo, para poner aquí Así que, pues, por mientras va a quedar así Y después voy a ver si pongo otra decoración Vamos ahora a lo siguiente Y se acuerdan que le acabamos de poner este bonito broche Y me encanta porque brilla hermosísimo Chicas, siguiendo con este tema del Dollar Tree Tengo estas flores que me sobraron súper bonitas En rojas Tengo este tallo de cherries muy bonitas Y tengo estas también, estas flores rojas muy bonitas Como terciopelo Y tienen como glitter Entonces, estas las vamos a poner todas juntas Y es lo primero que vamos a estar poniendo ahorita en la decoración aquí Se ven ustedes Y vamos a ir poniéndolos en puntos estratégicos Para que se vean bonitos cruzados Con esta decoración quiero lograr diferentes texturas Vean lo hermoso que se ve Me encanta, me encanta, me fascina, chicas Está súper, súper lindo Ahora vamos, chicas, a poner lo último Porque no quiero saturar el baño Lo único que me faltarían poner también serían unas toallitas de mano Color rojas o doradas Y esas se las voy a estar enseñando el día que haga ya la decoración completa de mi casa de navidad Pero ahorita vamos a poner lo último Estas chicas son unas bonitas carpetas para el baño de la marca BB Por si les interesa, les digo la marca La pueden encontrar en Burlington Entonces tengo dos Vamos a poner estas dos, chicas Chicas, esto no es sucio Cuando mi abuela venía en silla de ruedas Yo la tenía que meter al baño Y como ella estaba en silla de ruedas, chicas Esto se peló Entonces estoy tratando de lijar lo que son estas partecitas Pero ya eso va a ser para el año nuevo Y la voy a pintar si sigo en este apartamento Bueno, chicas, aquí está Ya lo que es la carpeta más grande Y vean, así quedan Ahora sí, chicas, les voy a enseñar el resultado Vamos a entrar al baño Y lo primero que veamos son las carpetas Por allá está el florero con las flores Y vean cómo se ve Hermosas, espero les haya encantado esta manualidad de hoy Y espero ustedes también la hagan en su casa En serio que la hice con todo mi corazón para ustedes, chicas Cuando tengo ideas bonitas Que se me vienen a la cabeza Lo primero es que digo Se las voy a hacer a las chicas Para que también vean que lo pueden hacer Y que no se gasta nada prácticamente, chicas En esas guirnaldas Gasté prácticamente pues dos, tres dólares Están súper lindas Y me encantó cómo quedó la decoración Espero me dejen sus bonitos comentarios hermosas Porque me encanta leerlas y platicarles Y dejarles un corazoncito Así que gracias por haber estado aquí, chicas Espero algún día poder tener una mejor grabación Y pues un mejor ángulo para grabarles Pero bueno, espero les haya gustado, chicas Y besitos a todas Gracias Gracias